¡Vamos! Estábamos entrenando en el Puchades, Titi me da un pase que viene el balón botando y siento la presión del delantero, entonces me anticipo para despejar, salto con la derecha, golpeo con la izquierda y al caer apoyo mal con la derecha y notó ¡clac! Lo primero que sentí fue pánico, sentía como fragilidad, como inestabilidad, pero no sentía un dolor, pero luego cuando tiré a levantarme no tenía apoyo, no podía apoyar la pierna. El doctor me exploró y me dijo que había que esperar 24 horas, pero que tenía pinta de ser algo como lo que después salió en la resonancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!